desde el monumento a la revolución y les quiero dar las primeras imágenes de las personas que van llegando poco a poco a la marcha fifí vamos más o menos a dar un recorrido ahorita de las personas que están a ver déjame veo bien más o menos aquí que dice ah ya me bajó los letreros a ver qué dice am lo traidor mx monumento a la revolución traición a la patria mentirosa y corrupta vamos a ver qué más hay por aquí ya hay gente vamos a ver qué más hay por aquí esta dice hasta am no renuncia están desplegando otra que ahorita se las voy a leer esta dice andrés no no en méxico no es tuyo ya no lo destruye estoy leyendo si no no se preocupe y le digo esta es la gente que está juntando luego están sacando más pancartas y pues me imagino que poco a poco se va a ir juntando más y